¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. El desarrollo de la tecnología a partir de la segunda mitad del siglo XIX ha sido verdaderamente meteórico, explosivo. Si usted considera que nuestra especie parece que tiene como 300.000 años en el planeta y considera que casi toda la tecnología a la que tenemos acceso en un día normal fue desarrollada a partir de la revolución industrial y si somos un poquito más precisos a partir de la segunda mitad del siglo XX pues realmente cualquier gráfica que pretenda representar de alguna manera el desarrollo tecnológico de la especie humana tiene que mostrar un dibujo que parezca una explosión. Nuestra capacidad para hacer casi cualquier cosa se ha potenciado de una manera brutal en un intervalo de tiempo muy breve simplemente viendo lo que tengo a mi alcance en este escritorio que no será diferente del suyo excepto por quizá el trilobite o alguna otra cosilla por ahí y quién sabe porque los trilobites ahora se pueden conseguir con mucha facilidad hay varias canteras en varios lugares del mundo en donde se sacan casi por toneladas y se venden en tiendas especializadas aquí en México en México no existen dos o tres localidades con trilobites que yo sepa una en Oaxaca y otras en Sonora pero la mayoría de los trilobites que encuentre usted en México son importados y vendidos a través de tiendas especializadas pero bueno, desarrollo tecnológico en Riquito céntrate, céntrate bueno, ahí le va si yo miro a mi alrededor me topo por ejemplo con este reloj de pulsera baratito realmente es barato y bueno, pues es un reloj electrónico que tiene diapasón de cuarzo los relojes de cuarzo pueden tener pantalla de cristal líquido con numeritos o pueden tener manecillas en cualquier caso cualquiera de estos dos relojes súper baratos puede rivalizar en exactitud con muchos de los relojes ultracostosos hechos a mano que algunas personas usan más como joya que como herramienta este reloj que tengo aquí no le he dado cuerda ni le he cambiado batería desde que lo tengo según recuerdo este reloj es de 1994 un reloj capaz de generar su propia energía a partir de la luz del sol que pierda pierde o gana un segundo segundo y medio una cosa así cada 15 días o cada 20 días habría resultado digamos en la primera mitad del siglo XIX una joya de valor estratégico porque habría permitido la navegación precisa en otra ocasión le platicaré del caso de la historia de los relojes de Harrison que es realmente espectacular hay por allí una miniserie que probablemente todavía puede usted encontrar en YouTube que se llama Longitud Longitude en inglés es una miniserie de dos capítulos que narra la historia del desarrollo de los relojes de precisión para la navegación se basa en un libro excelente escrito por Dava Sobel con B grande Sobel y narra la historia de George Harrison un carpintero autodidacta que desarrolló relojes con una precisión verdaderamente espectacular llegó a ser conocido incluso amigo de Sid Edmund Halley y fue gracias a él que comenzó a desarrollarse la tecnología de navegación avanzada en el mundo un reloj como el que tengo aquí en la mano con esta precisión en aquella época habría salvado muchísimas vidas y habría mejorado la navegación internacional claro está por aquí nada más hay uno pero hace misterio fabricarlos en serie el caso es que estos relojes ya no son necesarios gracias a los sistemas a los receptores GPS que están ahora por todos lados cualquier teléfono celular mediocre tiene receptor GPS y un receptor GPS permite en principio localizar la posición de un objeto en el suelo con hasta tres metros de error si se agregan otras técnicas por ejemplo técnicas de radiolocalización a fuentes wifi cercanas usted puede reducir a menos de un metro el error en la posición de un objeto sobre la superficie terrestre esto habría resultado punto menos que mágico deje usted para el señor Harrison para habría resultado mágico para mí cuando era más joven o usted es una tecnología que se desarrolló en el corto plazo y seguimos volteo veo la máquina que tengo enfrente el mismo teléfono celular casi cualquier cosa hasta los libros las técnicas de impresión de los libros han mejorado de manera espectacular en relativamente poco no en relativamente muy pocos años este desarrollo explosivo de la tecnología ha sido realmente incontrolable como todas las explosiones y bueno pues al principio aceptábamos todos los beneficios de la nueva tecnología sin chistar hay un diálogo al respecto no sé si se acuerda en la película Interestelar cada día cada semana aparecía un nuevo juguete y el asunto es que la producción de alta tecnología tiene un costo ambiental muy severo que en principio podemos aprender a paliar pero no hemos tenido tiempo de hacer eso por sí mismo es grave pero hay otro factor todavía más inquietante todavía más delicado que tiene que ver con el uso malicioso de la tecnología hay una frase que es común en el mundo de la ingeniería y que es citada por Arthur C. Clarke en alguna de sus novelas a ver si se acuerdan cuál y esto lo digo así con un poquito de maña porque si usted deja la televisión de lado y agarra libros por ejemplo los de Arthur C. Clarke y empieza a leer sus historias de ciencia ficción seguro le van a fascinar y le van a dejar mucho más que cualquier cosa que dé en la pantalla bueno el caso es que la frase dice podemos diseñar sistemas a prueba de error a prueba de errores pero no de malicia deliberada es realmente posible en principio diseñar sistemas que sean punto menos que perfectos la perfección absoluta sabemos que no existe pero vea los automóviles modernos o los aviones si les da usted el mantenimiento apropiado nunca se detienen son realmente confiables pero usted no puede evitar el uso malicioso de esa tecnología como sucedió en el caso del terrible ataque a las torres gemelas por ejemplo o lo que ha sucedido en Barcelona con el atropellamiento masivo de hace algunos años el uso malicioso de la tecnología resultó completamente inesperado para la gente que la desarrolló la computación por ejemplo se desarrolló en un ambiente de colaboración la primera versión del internet tuvo un origen colaborativo las computadoras en el mundo las podía usted contar con las manos con los dedos de las manos rarísimas las computadoras y ya empezaban incluso en la década de los 60's bueno ya había varios miles de computadoras en la década de los 60's pero en relación al tamaño del planeta prácticamente eran desconocidas para la mayoría de la gente y el caso es que en los Estados Unidos las computadoras incluso en esa época a pesar de lo primitivas que eran ya llevaban en sus circuitos la responsabilidad del bienestar del sistema científico industrial militar de ese país una bomba enemiga que no tiene por qué ser nuclear que destruye a una computadora en aquella época destruye una capacidad significativa del poder de cómputo de ese país y si en esa computadora residen datos por ejemplo fichas de investigación sobre algún tema tecnológico importante por ejemplo de aviación o de energía nuclear etcétera pues entonces se pueden perder datos cruciales para para el bienestar de ese país o incluso para la humanidad según a que le peguen fue entonces que se desarrolla la idea de interconectar computadoras que muchas veces tenían unas tripas y una lógica de trabajo muy diferentes entre sí el conseguir que una computadora lograra enviar información significativa inteligible a otra computadora era considerado un triunfo y el desarrollar un sistema que permitiera hacer ese transporte de información entre computadoras y que fuera genérico que pudiera funcionar entre cualquier computador y cualquier otra computadora se antojaba imposible a finales de la década de los 60 así como parte de un proyecto de investigación de la agencia de investigación en proyectos avanzados que en aquella época se llamaba ARPA y ahora se llama DARPA la primera letra D indica que esta organización pertenece al Departamento de Defensa de los Estados Unidos como consecuencia de uno de los proyectos de ARPA se desarrolla el primer internet la primera red de redes que durante décadas quedó circunscrita al ambiente científico industrial militar finales del siglo pasado comenzó a abrirse el internet se comenzó a tolerar la presencia de agentes civiles externos a todo este rollo y para principios del siglo XX y gracias a un regalo maravilloso que le dio el CERN a la sociedad humana que es la tecnología web de pronto se hizo posible desde la desde casa con una computadora y un módem que eran infames ruidosos y lentos pero maravillosos se hacía posible por primera vez ver en los archivos de la NASA las fotografías que había tomado el pionero 10 a su paso por Júpiter por ejemplo o el viajero 2 al pasar cerca de Neptuno era posible ver las fotografías y descargarlas daba la impresión de que no podía salir nada más que algo bueno de esa tecnología de pronto aparecieron los sitios electrónicos que del museo del Louvre que del museo nacional de antropología que del hermitage entonces de pronto empezó empezaba uno a hacer visitas virtuales muy toscas que no se comparan las visitas en videos de 4k en youtube de la actualidad pero puede empezar usted a visitar museos sin salir de casa daba la impresión de que esa tecnología solamente podía servir para el bien y bueno a estas alturas acuérdese de lo que comentamos sobre la actitud del editor de la cabeza editorial de la revista Wired que hemos comentado que es una de las más importantes en materia de comunicación tecnológica electrónica de las revistas más importantes en el mundo de la computación y las comunicaciones orientada al gran público inicialmente decía el editor nosotros éramos grandes promotores de la tecnología ahora somos observadores porque es claro que la tecnología se puede utilizar de muchas maneras negativas hace poco le presentamos un programa una grabación larga dedicada a la forma en la que se está afianzando el peligro de hacer realidad una de las peores historias de ciencia ficción del mundo moderno la novela 1984 de George Orwell ya está todo allí están las telepantallas son los teléfonos celulares con cámara ya está la inteligencia artificial que puede hacer aún más maciza más resistente una dictadura basada en vigilancia por internet lo único que hace falta es que alguien quiera reunir los pedazos y que se lo permitamos nosotros ahora existe otro factor que conviene considerar cuando hablamos de problemas tecnológicos relacionados con el internet por un lado existe el potencial como lo señalamos en el programa aquel de que esa tecnología se utilice para concentrar mucho poder en pocas manos y eso es lo que siempre ha destruido las democracias desde Roma para acá Roma arrancó como una república tuvieron sus reyes y todo tuvieron los pleitos espantosos en su primer siglo siglo y medio y luego establecieron una república con la idea de no volver a permitir que una sola persona pudiera concentrar todo el poder de Roma que estaba empezando a crecer como potencia y bueno pues se dio el viejo problema de la corrupción se dio el fenómeno de la concentración mañosa del poder parte por parte que permitió primero que Julio César fuera declarado dictador y después de su muerte que su sobrinito se hiciera de la corona imperial y a partir de ese momento la idea de la democracia en Roma murió y eventualmente con eso murió Roma y usted puede seguir rastrear ese tipo de casos a lo largo de la historia por ejemplo un caso muy obvio que puede usted seguir un libro clásico excelente que se llama El ascenso y la caída del tercer Reich de William Scherer S-H-I-R-E-R es un libro que bien vale la pena leer es gordote pero se va como agua es un análisis bastante completo aunque ya un poquito viejo de lo que fue el nacionalsocialismo desde su origen y va a encontrar las mismas maniobras cómo se va concentrando el poder político cada vez en menos manos hasta que llega un momento en el que queda en manos de una sola persona o de una pequeña camarilla el internet podría permitir eso a una escala mucho mayor y con una vigilancia mucho más férrea en el mundo nazi existían unos cuantos casos de personas o inefectivas o que no estaban de acuerdo con lo que estaba pasando pero no tenían capacidad de maniobra y dejaban pues por ejemplo que escaparan algunas personas incluso del mismo Berlín etcétera etcétera esto ya no pasaría con un sistema que está vigilado por un sistema de inteligencia artificial por aplicaciones de inteligencia artificial es un peligro real por eso es que a grandes personajes como Stephen Hawking Elon Musk y otros más la tecnología que más les preocupa en el siglo XX es la inteligencia artificial yo diría la inteligencia artificial sumada al internet pero bueno existe otro factor el de la malicia lo que decíamos hace rato se pueden diseñar sistemas a prueba de errores que resulte casi imposible que cometan errores pero no sistemas a prueba de malicia deliberada una noticia que sacudió al mundo hace pocos días hace pocas horas prácticamente es la siguiente desde que existe la computación moderna y existe el internet han aparecido personas y grupos que se dedican a malutilizar la tecnología y también han aparecido grupos de vigilantes de personas que están continuamente explorando las actividades criminales en el internet para exponerlas a veces para exponer a los autores y cuando esto no es posible cuando menos para exponer las técnicas para que ya no se puedan utilizar hay varias organizaciones que se dedican a eso antes de seguir el término que se utiliza ya no va a cambiar para referirse a las personas que roban informaciones hacker es un término incorrecto busque por favor un libro fíjese le recomendamos libros es decir lo estamos invitando a leer solamente ninguna persona con mala voluntad lo va a invitar a leer algo lea lea el libro que se llama hackers en plural de steven levi o levi levi es un libro muy interesante que narra el nacimiento de la computación personal moderna las primeras microcomputadoras etc etc allí se revela cuál es el verdadero origen y la verdadera personalidad del hacker el hacker es una persona escrupulosamente honesta que no se roba ni un centavo no se roba datos lo que hace el hacker es tratar de ver cómo funciona un sistema electrónico le fascina el funcionamiento de los sistemas electrónicos se mete en ellos e inevitablemente descubre errores pero el hacker no roba el hacker tiene personalidad extrema o no fuma o fuma como chacuaco o es extraordinariamente quisquilloso para comer o es capaz de sentarse frente a una computadora con una bolsa gigante de papas fritas y un cepelín de refresco y acabárselos en una sentada es una persona que puede ir siempre impecablemente vestida o es completamente desgarbada no encuentra términos medios con los hackers normalmente pero todos son honestos desgraciadamente ahora se utiliza el término hacker para referirse a la gente que está siendo vigilada por muchas organizaciones a la gente que origina las noticias que le voy a mencionar resulta que fueron revelados 3.280 millones de passwords de palabras de acceso ligadas a 2.180 millones de direcciones de correo electrónico la mayoría de ellas ligadas a gobierno esta esta revelación pública de esta información incluyendo passwords incluye los passwords las palabras de acceso de mil de un millón quinientos dos mil novecientos nueve passwords asociados con correos electrónicos de dominios gubernamentales es decir por ejemplo secretaría de salud punto it es decir Italia obviamente estaría en italiano un dominio es una colección de nombres con alguna característica que los identifica como parte de un grupo y un dominio de gobierno es claramente una colección por ejemplo de direcciones de correo electrónico que están ligadas a un gobierno generalmente tienen algún nombre punto y luego G o V o GOV grande por ejemplo dirección 1 dirección 2 dirección 3 y todas terminan con .gov significa que todas esas direcciones están relacionadas con el gobierno pueden ser direcciones de correo electrónico de personas que trabajan en distintos niveles de un gobierno que pueden ir desde un presidente hasta las personas que están más abajo de la jerarquía el caso es que en los Estados Unidos por ejemplo fueron revelados los passwords y las cuentas de correo electrónico asociadas de 625.505 individuos sigue el Reino Unido 205.099 Australia 136.025 Brasil 68.535 Canadá 50.726 fueron afectados muchísimos países del mundo en el caso de México las cuentas de correo electrónico que terminan con .gov .mx que fueron expuestas son 31.995 en el caso de los Estados Unidos las primeras las agencias más afectadas fueron el Departamento de Estado el equivalente a la Secretaría de Gobernación para los Estados Unidos nada más y nada menos el Departamento de Asuntos para Veteranos de Guerra el Departamento de Seguridad Nacional la NASA esas son solamente algunas de las agencias más afectadas por esta filtración los hackers no nos vamos a meter con demasiado detalle en técnicas de ataque y técnicas de protección si vamos a mencionar algunas técnicas de protección básicas más adelante cuando usted nos lo indique iremos tocando distintos aspectos de este tema que es muy importante pero el caso es que las personas que realizan estos ataques independientemente de sus objetivos y de sus perspectivas hay algunos que son vulgares ladrones y hay personas que tienen alguna agenda social que no vamos aquí a evaluar si son legítimas o no eso no nos corresponde a nosotros el caso es que las personas que hacen estos ataques pueden recurrir a varias técnicas uno es tratar de atacar a la persona a usted por ejemplo al individuo que usa correo electrónico pueden estas personas tratar de escuchar por medios electrónicos la conversación entre su computadora y el servidor de correo electrónico en el cual tiene usted una cuenta esto normalmente no sirve de mucho porque esta conversación está encriptada está cifrada va en clave se puede tratar de romper la clave pero las técnicas para poner en clave la señal de manera automática las señales entre su computadora y la computadora que le da servicio de correo electrónico son muy difíciles de romper normalmente las brechas de seguridad ocurren en los extremos no en la conexión el que alguien ponga un dispositivo que escucha la conexión entre su computadora y el servicio de correo electrónico generalmente no sirve de nada obtienen mejores resultados por un lado del lado del usuario ¿cómo son las palabras clave que usted utiliza para acceder a su correo electrónico por ejemplo? si tiene usted una fecha la que sea el nombre de alguna persona lo más probable es que su palabra de acceso sea vulnerable incluso si usted cree que está utilizando un nombre difícil de averiguar las mejores palabras de acceso generalmente son al azar tienen mayúsculas y minúsculas mezcladas al azar y también tienen números esto hace mucho más difícil cualquier ataque que pretenda averiguar qué palabra de acceso tiene usted para entrar al correo electrónico por ejemplo entonces si usted utiliza una cadena de números y letras al azar con mayúsculas y minúsculas entremezcladas lo más probable es que esa palabra de acceso no pueda ser averiguada por un atacante común usted puede protegerse utilizando ese tipo de técnicas el problema es que tiene usted que memorizar esas palabras de acceso es imposible tiene que guardarlas en algún lado si las guarda en un documento o en un archivo en su computadora pues se está usted exponiendo un ataque recuerde la película juegos de guerra la primera versión de la película juegos de guerra que es mucho más bonita y más decente y más llamativa que las cosas que han sacado después el muchacho que está actuando como hacker y que tiene personalidad de hacker y que tiene la ética de un hacker bueno mayormente porque hace cosas indebidas con el sistema de la escuela altera sus calificaciones y no sé qué cosas eso eso no lo hacen los hackers pero bueno este muchacho averigua la clave de acceso al sistema escolar con lo que se llama ingeniería social engaña distrae la atención de la secretaria y cuando se para de su escritorio este muchacho busca un rinconcito adentro del escritorio donde tiene anotados los passwords usted puede protegerse contra estos ataques desarrollando passwords avanzados le acabo de dar una descripción general de esto eso lo puede ayudar a protegerse de su lado del lado de su computadora reduce muchísimo la probabilidad de que un hacker pueda averiguar el password de su computadora y entrar a su cuenta de correo electrónico y averiguar cosas de usted o borrarle correo o hacer cosas el problema que no se ha podido resolver todavía es el del ataque a los servidores cuando usted se conecta desde su computadora a un sistema de correo electrónico usted tiene que enviar una palabra de acceso se está planteando ahora el enviar información biométrica que es el tema que discutimos hace poco bueno es claro que esa información perdón le pegué el micrófono que esa información existe en la computadora central o en las computadoras centrales que atienden al correo electrónico por ejemplo entonces usted puede diseñar técnicas para que del lado de su computadora resulte casi imposible robar información y tener acceso incorrecto a su cuenta de correo electrónico pero alguien que ataca la computadora central o las computadoras centrales de una gran compañía como Google que tiene el servicio Gmail y que le logra robar el archivo de datos que incluyen las palabras los códigos de acceso a las cuentas de correo electrónico puede entrar de pronto a todas las cuentas de Google y no hay nada que usted en lo personal pueda hacer de nuevo hay que evaluar desde esta perspectiva si conviene permitir o no que se guarden nuestros datos biométricos en una base de datos de quien sea ya ve no hubo gobierno que se librara de este ataque en un análisis más completo se dan los siguientes datos se expusieron 3.279.064.312 passwords las cuentas de correo electrónico asociadas con esos passwords son 2.180 millones los dominios ya le dije que es un dominio que están afectados son 26 millones de dominios el número total de passwords asociados directamente con gobiernos de algún país son en total 1.502.909 así que hay 1.502.909 cuentas en sistemas de en correos en correos electrónicos que podrían manejar información muy sensible en los Estados Unidos que están expuestas al público porque los hackers publicaron los datos para que el que quisiera pudiera entrar al correo electrónico del departamento de Estado algún correo electrónico importante del departamento de Estado de los Estados Unidos el número total de passwords del gobierno estadounidense que quedaron expuestos que son exclusivamente del gobierno estadounidense son 625.505 el tamaño del archivo que tiene toda esta información es de 100 gigabytes que es algo que ocupa un espacio importante en un disco duro pero caben fácilmente en el disco duro de una computadora portátil pero la versión comprimida de toda esta información tan crucial y tan valiosa es de 18.6 gigabytes el tamaño el peso como se dice en el mundo de la computación es de 18.6 gigabytes es decir que caben un USB chico barato que se compra usted en el mismo lugar donde compra goma de máscara usted puede llevar en el bolsillo perdido en su bolsillo junto con las llaves de la casa y otras cosas más un dispositivo que puede almacenar la información de millones de cuentas de muchos países diferentes y esto como consecuencia de alguien que se roba la información de los servidores centrales usted como usuario puede ser todo lo cuidadoso que quiera y aún así le pueden robar la información eso significa que usted no por principio no hay nada que pueda hacer para garantizar que sus datos biométricos que ha entregado usted para el motivo que sea sean manejados correctamente no importa qué tan cuidadoso sea usted para manejar los datos biométricos qué tan celoso y preciso sea para manejar sus datos se los pueden robar al banco o al gobierno o a quienquiera que los tenga y exponer públicamente existe toda una comunidad dedicada a la exploración de este tipo de problemas incluso tienen varios nombres para los distintos las distintas circunstancias relacionadas con un ataque por ejemplo existe una técnica existen técnicas que permiten rápidamente detectar passwords débiles en inglés se llama password spraying spray es la acción de regar el pasto por ejemplo avienta usted agua en todas direcciones y todas las gotitas de agua caen en algún lugar útil bueno el password spraying es un mecanismo en donde está involucrada una máquina con un programa especial que está tratando de ingresar a varias cuentas electrónicas diferentes y va intentando palabras de uso común por ejemplo nombres de personas mezclados con números por ejemplo fechas con distintos formatos mucha gente pone de passwords el nombre de su novia o novio con algún numerito o alguna fecha mi fecha de nacimiento bueno pues el sistema está intentando una tras otra fecha 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 en varios correos electrónicos diferentes si este sistema está trabajando nuevamente y no tiene por qué descansar porque es una computadora que no se cansa tarde o temprano va a encontrar el password de su cuenta de correo electrónico y ya le robaron el password usted a lo mejor ni se entera dependerá de que el atacante quiera o no hacer algo con su cuenta de correo electrónico una vez que le han robado el password y lo mismo puede pasar con una cuenta bancaria que se maneja a través del internet etcétera 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 si usted utiliza passwords débiles existen técnicas ya bien desarrolladas para violentar esos pasos para averiguarlos mucha gente se siente protegida cuando pone lo que parece un password muy bueno luisa 025 ¿por qué? porque mi tía nació el día 25 de diciembre entonces le pongo luisa 025 12 ese password lo puede averiguar un sistema automático de este tipo en muy poco tiempo la gente que trabaja en este que está metida en este medio me recuerda un poco a los buenos cerrajeros usted puede sentirse muy protegido con la nueva cerradura de no sé qué y siempre hay un cerrajero que sabe cómo abrirlo una vulnerabilidad muy importante que está relacionada con este escándalo que acaba de suceder hace pocos días es lo que se llama el ataque de día 0 usted revela hoy en varios medios ya conocidos para mucha gente los passwords de charrocientas mil cuentas del gobierno de los Estados Unidos la gente que de veras quiere hacer mal está vigilando continuamente estos sitios donde se publican estos datos que de vez en cuando salen a la superficie y en ese momento antes que pase el primer día de la revelación ya están tratando de meterse a cuentas de correo electrónico importante y a robarse información o hacer cualquier otra cosa se llama ataque del día 0 porque es el primer día porque es un ataque que comienza antes que termine el primer día después de la revelación de esta información esto significa que la agencia atacada no ha tenido tiempo por ejemplo de cambiar de ordenar que todo el mundo cambie los passwords de sus correos electrónicos o de lanzar un programa que automáticamente cambia los passwords para luego notificarle a persona a cada una de las personas que su password fue cambiado automáticamente por cuestiones de seguridad y que tienen que realizar tal procedimiento para restablecer su acceso le digo todo esto vamos a redondearlo porque la gente que hace este tipo de ataques que no son hackers probablemente el nombre más apropiado sería cracker alguien que que rompe con algo y a veces se utiliza el término ya tiene está pensando varios pasos adelante de usted y saben cómo realizar ataques que resultan para usted imposibles de detener usted puede proteger su computadora manteniendo buena calidad de software utilizar sistemas operativos avanzados tipo linux y configurando apropiadamente su máquina muchos ataques ocurren por problemas de configuración puede usted tener mejores antivirus etcétera etcétera buenas prácticas para el desarrollo de passwords nunca los escribe etcétera etcétera se da varias mañas para desarrollar passwords imposibles de averiguar fácilmente y basta con que alguien se roba la información en alguna de las computadoras grandes con las que usted se conecta para generar un problema de seguridad grave para usted una sola persona que trabaje para alguna agencia de algún gobierno o un banco o quien usted quiera puede salir con un USB escondido en el zapato o en la bolsa y con eso está llevándose un montón de datos que luego aparecen por ejemplo las exposiciones de los datos bancarios de personas muy famosas por ejemplo casos como este que le estoy mencionando ¿existe forma de protegerse contra eso? sí cuando menos que reducen mucho la posibilidad de que ocurra un ataque como estos y esto tiene que ver con dispersar la información no concentrarla en unas cuantas computadoras que es como pasa ahora tiene una gran una serie de computadoras metidas en un lugar supuestamente ultra seguro en donde se guardan las palabras de acceso y todos los servicios de correo electrónico de Google por ejemplo si alguien trabaja adentro en el lugar apropiado y desarrolla alguna perspectiva personal o le dan mucho dinero a esa persona carga esos datos en un USB y sale y revela un montón de información que puede hacer mucho daño si usted dispersa la información con una tecnología parecida a la que se utiliza para el Bitcoin la tecnología blockchain podría reducir al mínimo la posibilidad de que alguien se robe en un USB la información de muchísima gente y eso reduce seriamente la posibilidad de que ocurran fugas de información como estas para terminar esta cápsula me gustaría ofrecerle algunas reflexiones uno tenemos que hablar de la tecnología blockchain ya nos lo pidieron pronto lo vamos a hacer dos no existen sistemas electrónicos que sean 100% seguros tenemos que evaluar esto cuando consideramos que información le vamos a dar a quien no importa que confiemos en esa entidad un banco un gobierno quien sea puede existir el mejor talento y la mejor voluntad y aún así nuestra información puede acabar en manos equivocadas tres el fenómeno de la exposición de información es mayormente malo pero no siempre ha sido malo y esto complica todavía más el análisis ético de todo este jaleo simplemente piense en lo importante que ha sido revelar algunos escándalos gubernamentales relacionados con las guerras que han ocurrido a lo largo de este siglo y que en muchos casos han sido guerras aparentemente injustas generadas por intereses que de los que no sabríamos nada de no ser porque la información ha sido revelada por unas cuantas personas que han salido con un USB cargado con datos o por alguna otra técnica similar no es un tema fácil de explorar y menos en este tiempo tan breve es un tema con muchos vericuetos técnicos y cada uno de ellos es muy elaborado hay muchos tipos diferentes de ataque a un sistema electrónico cada uno requiere una explicación detallada y no es un asunto que sea fácil de estudiar desde una perspectiva social o ética pero ciertamente es un tema al que le tenemos que entrar todos porque es un tema que nos afecta precisamente a todos gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.lexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique-ganem facebook enriqueganem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enriqueganem y en paypal el explicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente al explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enriquegan gracias gracias y y y y y y y y y